Sebastián Fernández, un ejemplo de superación, vos Sebastián sufriste un accidente en 2011 que te causó la imposibilidad de poder caminar, pero sin embargo eso no causó que vos dejes la competencia de alto rendimiento, tanto en maratones, triatones, bueno, contanos un poco primero cómo fue ese accidente, cómo lo viviste en ese momento y la recuperación que tuviste que llevar. Hola, ¿cómo están? En 2011 sí, tal cual fue así, en una carrera de motocross, en un salto que salté mal yo, más que estaba malo el salto, fue el combo justo para no tener un buen final y así en la caída, bueno, me lesioné la médula, lo que produjo que pierda sensibilidad toda la parte más o menos de la altura del pecho hacia abajo y movilidad, ¿no es cierto? Bueno, de ahí internaciones, operaciones, terapia intensiva, rehabilitación en Córdoba durante unos cuantos meses y en esa etapa, bueno, fue, al principio era verle, digamos, el final a la vida porque no, lamentablemente, sí, lamentablemente tenemos una idea de una persona que anda en silla de ruedas que es una persona pasiva, que está quieta, que no hace nada en su vida, por lo menos la idea que yo tenía y que yo me he ido encontrando que mucha gente la tiene. Yo pensaba que iba a estar en la vereda mirando autos y mirando la televisión todo el día sin hacer nada, entonces yo venía de entrenar mucho para la moto, de haber competido muchos años en muchos deportes, en bicicleta, en artes marciales, en moto, entonces de estar tan activo así a de repente estar acostado en una cama sin poder ni siquiera girarme ni nada, era bastante chocante en ese tema, entonces yo sentía esa gran diferencia de un momento a otro momento. Un cambio total en tu vida. Fue así, en cerrar y abrir los ojos, yo estaba en otra cosa. Y una de las cosas por las cuales yo empiezo a hacer deporte, si bien mi cabeza, yo me he creado haciendo deporte, entonces iba a hacer deporte en algún momento, pero uno de los grandes motivos fue justamente eso, mostrar que no es una persona que va a estar en silla de ruedas, que va a estar quieta, sino que es una persona activa, normal, común y corriente, que hace las mismas cosas. Yo de hecho empecé haciendo, a jugar al tenis, yo jugaba al tenis de chico, y había vuelto a jugar al tenis unos meses antes de accidentarme. Entonces empecé a jugar al tenis en silla, ya vi que me podía mover con el tenis bien, empecé a manejar de nuevo el auto, y ahí empecé a andar en cuatriciclo, empecé a andar bien y surgió el tema de un proyecto de correr el Dakar, donde yo dije, lo voy a encarar hasta donde pueda, si puedo correrlo bien, si no, bueno, mala suerte. Logré conseguir permisos, logré conseguir plata, todo, hasta que, bueno, al final la organización no me dejó correr. Pero yo hice todo y nunca tuve una frustración, digamos, por eso. Pero te costó mentalizarte nuevamente en competir, más allá de que obviamente por ser deportista querías hacerlo, pero te costó decir, bueno, después de esto puedo hacerlo. Mirá, el tema de la competencia cambió, realmente cambió. Yo antes entrenaba para competir y era una, digamos, presión, porque todos los deportistas lo tenemos, la presión de ganar, que justamente esa es la competencia. Yo, como en un principio no tenía contra quién competir, era un participante, entonces no tenía esa presión y empecé a disfrutar el deporte de otro lado. De todas maneras, yo fui entrenando y mejorando y avanzando. ¿Competías con vos mismo? Sí, sí, competía conmigo mismo, pero fui y ya uno siempre, yo, a ver, yo termino compitiendo conmigo mismo porque realmente ese es el espíritu con el que hay que tomarlo el deporte amateur, pero uno siempre mira hacia los costados a ver cómo está respecto a los demás. Uno siempre se está midiendo, tiene el alma competitivo, pero en definitiva uno trata de ponerse objetivos, en este caso deportivos, y empezar a causar la vida de entrenamiento y demás para cumplir ese objetivo. Como fue el caso del año pasado de la Maratón de los 42, que fue en noviembre, después yo estuve, hice un triatlón en Mendoza, el Vendimia, después todo eso arranca con una idea de correr el Ironman, que bueno, llevó muchos meses de entrenamiento y un gran cambio en mi vida, por los horarios y demás, realmente consumé mucho tiempo de entrenamiento, que fue bueno en marzo y lo pude hacer, que para mí fue un logro increíble, pero no dejé de entrenar, apenas pude un poquito respirar después de tanto esfuerzo, ya estaba compitiendo el fin de semana siguiente en el X-Terra, dos fines de semana siguientes fue el argentino de ciclismo, que bueno, terminó ganando el campeonato de ruta y la contrarreloj, y de ahí pasamos a la Vuelta Ciclística de Córdoba, ahora el domingo pasado fue la Maratón otra vez de San Juan, de los 42, donde yo te comentaba recién que, bueno, comparándola con lo de noviembre, fue mucho más rápida la carrera, o sea que el entrenamiento va tomando sus efectos. Amén.